¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a hablar de las palabras que tienen letras mudas. Vamos a continuar con este tema que al parecer ha gustado muchísimo y vamos a hablar de las palabras que contienen una B, una letra B, en las cuales no las deberíamos pronunciar. Comencemos de una vez con la primera palabra, tumba. Tumba en inglés se dice tum, tum. Como pueden ver, tiene una B al final, pero no se debe pronunciar esa letra. Tumba, ¿ok? Vamos a pasar a otra que es climb. Climb, que sería escalar. Cuando estoy, por ejemplo, escalando el Everest, la montaña. Decimos climb, climb, pero no pronunciamos la B. Para peinarse, obviamente yo no, pero para peinarse usamos un cepillo. De hecho, también es un verbo, ¿no? To come, que es peinarse. O el cepillo para peinar es un cum, cum. No se pronuncia esa B tampoco. Vamos a continuar. En este caso, la galleta se desmorona, se deshace. Crumb, crumb, crumb. O migajas, las migajas que dejan las galletas, por ejemplo, son de crumb. Crumb. No se pronuncia la B. Cuando tenemos una deuda económica, por ejemplo, decimos I have a debt. Debt. I have a debt to bank. Tengo una deuda con el banco. Debt. Más no, deb. No, debt. Debt. Espero que la estén pronunciando conmigo ahí en casa, ¿no? Debt. Otra sería thumb, que es este dedito. Miren. Thumb, que es el dedo pulgar. Thumb. Thumb. ¿Ok? Thumb. Otra palabra sería womb. Womb, que es el vientre donde la mamá guarda el bebecito cuando está a punto de nacer. Womb. Womb. No se pronuncia la B. ¿Cuál sería la profesión de Mario Bros? Mario Brothers. Mario & Luigi. Ellos eran plomeros o fontaneros. Y esa profesión en inglés se dice plumber. Plumber. No plumber. Sino plumber. Plumber. Y cuando yo tengo una duda, cuando yo tengo una duda, yo digo I have a doubt. I have a doubt. No doubt. No, sino doubt. ¿Ok? Esas, chicos, son algunas palabras en las cuales no pronunciamos la B. Otra más. Cordero. Cordero. ¿Cómo se dice cordero? Se dice lamb. Lamb. ¿Ok? Y una persona tonta, o cuando le queremos decir a una persona, eres muy tonto, pues le decimos you're very dumb. Dumb. No con B, sino dumb. ¿Ok? Y hay una bomba. Hay una bomba en el edificio. Bomb. Bomb. ¿Ok? Entonces vamos a rápidamente repetirlas. Tomb. 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 No tomb, sino tomb. Climb. Come. Crumb. Bet. Thumb. Thumb. Womb. Womb. Plumber. Plumber. Doubt. Doubt. Lamb. Lamb. Dumb. Bum. ¿Ok? Espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Que se suscriban a este canal para que sigamos aprendiendo muchísimas cosas más. ¿Ok? I'll see you later, my friends. I'll see you later, my friends. I'll see you later, my friends.